Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas. Vamos a por un par de capítulos más de telón, que parece que tenemos más o menos lo mismo que hacer que en el libro de Hacia Cero, que es impedir que se cometa un crimen. Algo bastante interesante y original, ¿verdad? Lo podréis encontrar también Hacia Cero en el canal, que ya lo dije al final del vídeo anterior, pero bueno, por si no lo habéis escuchado. Y ahora sí, vamos. Capítulo 3. Por unos instantes me quedé absorto, mirando a Poirot, sin replicar. No, contesté luego. Aquí no llegará a suceder tal cosa. Usted sabrá impedirlo. Poirot me obsequió con una afectuosa mirada. Mi leal amigo. Estimo mucho su fe en mí. Tú temen. Creo que en la presente ocasión no se haya justificada. Va, por supuesto que es usted capaz de impedir eso. Poirot repuso con voz grave. Reflexión un momento, Hastings. Uno es capaz de detener a un asesino, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo ha de proceder para impedir que se ha cometido un crimen? Bueno, si usted... Quiero decir, si usted conoce de antemano... Guardé silencio, indeciso. De repente, había visto las dificultades de aquella empresa. Ve usted, dijo Poirot, la cosa no es tan sencilla. Existen, efectivamente, sólo tres métodos. El primero consiste en prevenir a la víctima. Hay que poner a la víctima en guardia. Esto no siempre se consigue. Resulta increíblemente difícil muchas veces convencer a la gente de que se encuentra en peligro grave. Y sobre todo, cuando se afirma que el atacante es alguien que se mueve en sus inmediaciones. Que es una persona querida. Todo el mundo se muestra indignado en tales circunstancias, negándose a creer nada. El segundo método consiste en avisar al asesino. Hay que decirle, en lenguaje velado, conozco tus intenciones. Y añadir, si procede, si fulano o fulana de tal muere, amigo mío, tú, seguramente acabarás colgando de una cuerda. Este procedimiento da más resultado que el primero, frecuentemente. Pero también se haya abocado al fracaso. Y es que, amigo mío, el criminal suele ser a menudo la criatura más engreída de la tierra. El asesino se cree siempre más inteligente que nadie. Y piensa que nadie va a sospechar de él o de ella. Se figura que la policía se sentirá completamente desconcertada, etc. Por consiguiente, él o ella va adelante con todo. Y a uno solo le cabe la satisfacción de llevarlo, o llevarla, a la horca más tarde. Puerot hizo una pausa, añadiendo, después, pensativo. En dos ocasiones, a lo largo de mi vida, he prevenido a un criminal. En la primera vez, en Egipto. Otra, no me acuerdo dónde. En cada caso, el criminal estaba decidido a matar. Esto es lo que puede suceder aquí. Usted ha aludido a un tercer método, le recordé. —¡Oh, sí! El tercer procedimiento exige el mayor ingenio. Hay que adivinar cómo y cuándo va a ser asestado el golpe. Hay que estar dispuesto a intervenir en el momento exacto. Es preciso sorprender al asesino. Si no, infraganti. Sí, como culpable de unas censurables intenciones. Más allá de toda duda. —Eso, amigo mío —prosiguió diciendo Puerot—, es un asunto extraordinariamente difícil y delicado. Ni por un momento me atrevería yo a garantizar el éxito del procedimiento. Puede que a mí se me tenga por engreído, pero la verdad es que no llego a serlo en tal medida. —¿Qué método se propone usted aplicar aquí? —Los tres, probablemente. El primero es el más difícil. —¿Por qué? A mí se me antoja el más fácil. —Sí, en el caso de saber cuál es la víctima. Pero... ¿Es que no se ha dado cuenta, Hastings, de que aquí no tengo la menor idea sobre la identidad de la víctima? —¿Cómo? La pregunta se me escapó instintivamente. Luego empecé a apreciar las dificultades de la situación. Había, tenía que haber, algo que sirviera de eslabón, que uniera a toda aquella serie de crímenes, pero desconocíamos aquel. No sabíamos cuál era el móvil, el vitalmente importante móvil. Y sin conocer este dato, no será imposible decir quién se veía amenazado. Poirot hizo un gesto de asentimiento al advertir por la expresión de mi rostro que yo me hacía cargo de las dificultades de la situación. —Ya ve usted, amigo mío, que la cosa no es tan fácil. —No, repuse. No es fácil, en efecto. ¿No ha podido usted hasta el momento presente relacionar de alguna manera los diferentes casos? Poirot movió la cabeza, denegando. Reflexioné de nuevo, preguntándole. —¿Está usted seguro de que no existe un móvil de tipo económico, hábilmente disfrazado, algo semejante, por ejemplo, a lo que descubrió en el caso de Evelyn Carsline? —No hay nada por el estilo. Y usted sabe, mi querido Hastings, que lo primero que suelo considerar cuando trato de aclarar enigmas de este tipo es la cuestión económica. Esto era cierto. Poirot se había mostrado siempre un hombre radicalmente cínico en lo tocante al dinero. Me quedé pensativo nuevamente. ¿Había por en medio una vendetta de una clase u otra? Esto se hallaba más de acuerdo con los hechos. Pero aún así faltaba el eslabón buscado. Recordé una narración que yo había leído referente a una serie de crímenes. La pista la había dado el hecho de haber formado todas las víctimas parte de un jurado, siendo los crímenes cometidos por un hombre a quienes los desaparecidos habían condenado. Algo de ese género tenía que concurrir en el caso que examinábamos. Me siento avergonzado al confesar que me reservé la idea. ¿Me hubiera apuntado un tanto muy bueno de haber podido presentarme más tarde ante Poirot con la solución? Opté por preguntar a Poirot. ¿Quiere usted decirme ahora quién es X? Con gran irritación por mi parte, mi interlocutor hizo un decidido movimiento de negatorio de cabeza. Eso, amigo mío, no pienso decírselo. ¡Qué tontería! ¿Por qué razón? Poirot parpadeó varias veces. Porque usted, mon cher, sigue siendo el Hastings de antes. Conozco perfectamente algunas de sus actitudes. No quiero dar lugar, me comprende, a que se quede sentado ante X con la boca abierta y diciendo claramente, con la expresión de su cara, esta persona, que estoy contemplando ahora, es un asesino. Usted sabe también que soy capaz de disimular cuando resulta necesario. Cuando usted se esfuerza por disimular algo, todo sale peor aún. No, no, mona mí. Hemos de actuar ambos de riguroso incógnito, usted y yo. Más tarde, cuando ataquemos, atacaremos de golpe. Es usted endiabladamente obstinado. Repuse. Yo me las arreglo muy bien cuando... Guardé silencio de pronto porque alguien acababa de llamar a la puerta. Adelante, dijo Poirot. Entró en la habitación mi hija Judith. Me gustaría describir a Judith. Pero la verdad es que ninguna vez se me ha dado bien esta clase de cosas. Judith es alta y camina siempre con la cabeza bien erguida. Tiene unas cejas finas y oscuras y el óvalo de su cara es perfecto, siendo su expresión severa. Hay una nota de desdén en su rostro. He pensado a menudo que sugiere algo trágico. Judith no se acercó a mí para darme un beso. No es de esa clase de muchachas. Se limitó a sonreír, diciéndome, hola, padre. Su sonrisa era tímida, de reserva. Pero me hizo sentir que a pesar de su falta de difusión, experimentaba alguna alegría al verme. Bien, aquí me tienes. Contesté. Frecuentemente, ante los representantes de la generación actual, me siento absurdamente nervioso. Has hecho muy bien en venir a esta casa, declaró Judith. Le estaba hablando de nuestra cocina, explicó Poirot. ¿Es mala? Inquirió Judith. Tú no debes hacer esta pregunta, muchacha. ¿Es que no aciertas a pensar más que en los tubos de ensayo y los microscopios? Uno de tus dedos está manchado de azul de metileno. Malas perspectivas se le ofrecen a tu esposo si no te interesas por su estómago. Yo me atrevería a decir que no voy a tener nunca ningún esposo de qué ocuparme. Ciertamente que lo tendrás. ¿Para qué te creo el bon Dieu? Supongo que para muchas cosas, manifestó Judith. La primera de ellas es le mariage. Perfectamente, contestó mi hija. Usted me encuentra un esposo agradable y yo cuidaré con la máxima atención de su estómago. Esta chica se ríe de mí, indicó Poirot. Algún día se dará cuenta de los sabios que resultan ser los viejos. Hubo otra llamada a la puerta, entrando entonces el doctor Franklin. Era un hombre de unos 35 años de edad, alto, angular, con una mandíbula voluntariosa, cabellos rojizos y ojos azules, muy brillantes. Nunca había visto yo un individuo más desgarbado que él. Tropezaba con todo distraídamente. Tropezó con el biombo que se encontraba cerca de la silla de Poirot y volvió a medias la cabeza, murmurando automáticamente. Perdone. Me dieron ganas de echarme a reír, pero observé que Judith continuaba manteniéndose muy seria. Me imaginae que estaba habituada a aquella clase de cosas. Usted se acordará de mi padre, dijo Judith. El doctor Franklin experimentó una especie de sobresalto, contemplándome con los parpados entreabiertos. Seguidamente me tendió una mano, diciéndome, vacilante. Desde luego, desde luego. ¿Cómo está usted? Oíbe que iba a venir. Volviéndose hacia Judith. ¿Cree usted que es necesario que nos cambiemos de ropas? En caso contrario, podríamos trabajar durante un rato después de la cena. Si yo deseaba hablar con mi padre, señaló Judith. Oh, sí, sí, desde luego. De repente, el doctor esbozó una sonrisa de excusa, una sonrisa infantil. Lo siento, siempre pienso en lo mismo. Resulta imperdonable. Me he vuelto egoísta, perdóneme. El reloj de la habitación dio unas campanadas y Franklin echó un vistazo al suyo. ¡Santo Dios! ¿Tan tardes ya? Me van a dar un disgusto. Le prometí a Bárbara que le leería un poco antes de la cena. Nos miró alternativamente y se encaminó apresuradamente hacia la puerta, tropezando con el marco de la misma al salir. ¿Cómo está la señora Franklin? Pregunté. Lo mismo que antes, peor quizá, respondió Judith. Es una pena que se haya convertido en una inválida, comenté. Es algo enloquecedor para un médico, subrayó Judith. A los médicos les gusta la gente llena de salud. ¡Qué duros sois los jóvenes! exclamé. Judith respondió fríamente. Me he limitado a señalar un hecho. Sin embargo, dijo Poirot, el buen doctor se apresura a ir en su busca para leerle un poco. Una estupidez, sentenció Judith. La enfermera que la atiende puede hacer eso perfectamente. Personalmente, me resulta insoportable oír a alguien leyéndome algo en voz alta. Bueno, cada uno tiene sus gustos, manifesté. Esa mujer es una estúpida, declaró mi hija. Un momento, un momento, mon enfant, dijo Poirot. No estoy de acuerdo contigo. Sus preferencias se inclinan siempre hacia la novela de escasa calidad. Jamás se interesa por el trabajo de su marido. No se mantiene al corriente de las nuevas ideas. Se dedica exclusivamente a hablar de su salud a todos los que tienen paciencia suficiente para escucharla. Continuó opinando, insistió Poirot, que esa mujer emplea su sustancia gris, querida niña, de una forma cerca de la cual tú no sabes nada. Es un tipo de mujer muy femenino, dijo Judith. Le gustan los arrullos, los runruneos. Me imagino que a usted le agradan esas mujeres, tío Hércules. En absoluto, declaré. A él le gustan grandes, impresionantes y de nacionalidad rusa, a ser posible. Así es como me delata usted, eh, Astings. Tu padre, Judith siempre tuvo debilidad por los cabellos de tono castaño rojizo. Esta clase de cabellos le han traído complicaciones muchas veces. Judith nos miró a los dos, sonriendo, indulgente. —¡Qué pareja tan chocante forman ustedes dos! Dio media vuelta y se fue. —Tengo que ordenar mis cosas. Es posible que me bañe antes de cenar. Poirot oprimió un botón que se hallaba al alcance de su mano. Unos momentos después, entraba en el cuarto su criado. Me quedé sorprendido. Aquel era un rostro desconocido para mí. —¿Cómo es eso? ¿Dónde está George? George había estado junto a Poirot varios años. George ha vuelto a su casa. Su padre se encuentra enfermo. —Me imagino que acabará por huirse a mí de nuevo. —Entretanto, Poirot sonrió mirando al hombre. —¿Es Curtis quien cuida de mí? Curtis correspondió a estas palabras con una discreta sonrisa. Era un individuo cuerpulento, en posesión de un rostro bovino, casi estúpido. Al ir a cerrar la puerta, observé que Poirot hacía funcionar el cierre de la cartera de mano que contenía los papeles que yo había estado leyendo. Mi mente era un verdadero torbellino de pensamientos en el instante en que crucé el pasillo para entrar en mi habitación. Bajé a cenar aquella noche, experimentando la impresión de que, de pronto, todo lo que estaba en contacto conmigo se había vuelto irreal. En una o dos ocasiones, mientras me vestía, llegué a calibrar la posibilidad de que Poirot hubiera imaginado cuánto me había referido. En fin de cuentas, mi amigo era ahora un viejo que sufría un grave quebranto de salud. Me había dicho que su mente seguía funcionando a la perfección. Como antes. Sin embargo, ¿era esto así? ¿Se había pasado la existencia estudiando el crimen? ¿A quién podía extrañar que al final viera crímenes donde estos no se habían dado nunca? Obligado a llevar una vida inactiva, debía de sentirse profundamente irritado. ¿Qué de particular tenía que un hombre como él se inventara una historia capaz de mantener ocupada su imaginación? Le apetecía lanzarse como otras veces a la caza del hombre. Se trataba de una neurosis perfectamente razonable. Había seleccionado una serie de sucesos públicamente conocidos, viendo en ellos algo inexistente. Él pensaba en una figura misteriosa. En un asesinato en alta escala. Lo más probable era que, efectivamente, la señorita Etherington hubiese dado muerte a su esposo. Que el trabajador agrícola hubiese matado a su mujer. Que una joven hubiera administrado deliberadamente una fuerte dosis de morfina a su vieja tía. Que una esposa celosa hubiese eliminado a su marido. Tal como había amenazado a hacerlo. Que una solterona demente hubiese cometido realmente el crimen de que se acusara luego. En efecto, aquellos crímenes venían a ser exactamente lo que parecían. A este punto de vista, seguramente el dictado por el sentido común solo podía oponer mi fe en la perspicacia de Poirot. Poirot aseguraba que se estaba planeando un crimen. Por segunda vez, Stiles se convertía en escenario de un suceso de este tipo. El tiempo confirmaría o negaría su acerto. Pero de ser verdad, a nosotros nos correspondía la misión de impedir un hecho semejante. Cuanto más pensaba en aquello, más enojado me sentía. Con franqueza. Poirot acababa de obrar muy arbitrariamente. Solicitaba mi colaboración y, sin embargo, se negaba a confiar en mí por completo. ¿Por qué? Me había dado una razón. Una razón muy inadecuada, seguramente. Yo estaba cansado de aquella necia broma acerca de mi elocuente compostura. Yo era una persona que sabía guardar un secreto como pocas. Poirot había insistido siempre en algo que resultaba humillante para mí. Me tenía por un hombre de mente transparente. Afirmando que cualquiera podía leer en mi rostro lo que pasaba por mi cerebro. Muchas veces había intentado atenuar el golpe atribuyéndolo todo a mi carácter honesto, que detesta todas las formas del engaño y la hipocresía. Desde luego, me dije, si aquella historia era una quimera, alumbrada por la imaginación de Poirot, su reticencia quedaba fácilmente explicada. No había llegado a formular conclusión definitiva alguna en el instante en que sonó el gongo. Y bajé al comedor con una mente abierta, pero con los ojos alerta, con objeto de detectar, si era posible, el mítico personaje llamado X por Poirot. De momento, estaba dispuesto a aceptar todo lo que mi amigo me dijera como si hubiese sido una verdad del Evangelio. Bajo aquel techo se encontraba una persona que había asesinado ya cinco veces, hallándose dispuesta a matar de nuevo. ¿Quién era esa persona? En el salón, antes de entrar en el comedor, fui presentado a la señorita Cole y al comandante Allerton. La señorita Cole era una mujer alta, todavía hermosa, que contaría 33 o 34 años de edad. Instintivamente, me desagradó el comandante Allerton. Era un hombre bien parecido, entre los 40 y los 45 años, de ancha espalda, con la piel bronceada. Hablaba mucho y la mayor parte de las cosas que decía tenían un doble significado. Bajo sus ojos se veían esas bolsas que casi siempre dibuja una vida disipada. Me imaginé que era un individuo que no paraba un momento, que jugaba o que bebía demasiado. Y, desde luego, tenía que ser, antes que otra cosa, un mujeredo empedernido. Según pude apreciar, al viejo coronel Lutrell no le caían bien aquellos dos personajes. Boyd Carrington miraba al comandante con despego también. Allerton triunfaba entre las mujeres. La señora Lutrell correspondía a sus bromas con ahogadas risitas. Él sabía halagarla con ciertas impertinencias mal disimuladas. Me irritó comprobar que Judith, asimismo, parecía disfrutar con su compañía. Nunca la había visto tan parlanchina. Jamás he acertado a saber por qué razón el tipo de hombre más deleznable cae siempre tan bien a las mujeres más honestas y formales. Me di cuenta instintivamente de que Allerton era un inútil. De entre diez hombres, nueve habrían estado de acuerdo conmigo. De tratarse de diez mujeres, la cosa habría cambiado. Todas se hubieran tomado partido por él, probablemente. Nos sentamos a la mesa. Delante de nosotros fueron colocados los platos que contenían un viscoso líquido. Pasé la mirada por todas las caras presentes allí, calibrando determinadas posibilidades. Si Poirot estaba en lo cierto, si su cerebro marchaba como antaño, una de aquellas personas era un criminal peligroso. Un loco, probablemente. Poirot no me había dicho nada al respecto, pero yo me figuraba que X era un hombre. ¿De cuál de los que estaba viendo se trataba? Había que descartar, seguramente, al coronel Lutrell, individuo indeciso, con un aire general de debilidad indudable. ¿Tendría que pensar en Norton, a quien yo viera salir de la casa a toda prisa con sus prismáticos? Lo juzgaba improbable. Daba la impresión de ser un sujeto agradable, más bien inefectivo, carente de vitalidad. Desde luego, me dije, había habido en la historia del delito muchos criminales menú, dos, insignificantes. Habían llegado al crimen, precisamente por esa causa. Siempre les había molestado que la gente no reparara en ellos, ser ignorados indefectiblemente. Norton podía ser un asesino de este tipo, pero había que considerar su debilidad por los pájaros. Siempre he creído que el amor por las cosas de la naturaleza constituía una nota saludable en un ser humano. ¿Voyt Carrington? Había que eliminarlo definitivamente de la lista. El suyo era un nombre conocido en todo el mundo. Se trataba de un excelente deportista, de un hombre universalmente estimado. También descarté a Franklin. Sabía hasta qué punto Judith le respetaba y admiraba. Le llegaba el turno al comandante Allerton. Me detuve en él, estudiándolo atentamente. Nunca había conocido a un sujeto más desagradable. Le juzgué capaz de deshollar a su propia abuela. Unos modales que aspiraban a ser superficialmente encantadores eran el barniz que disimulaba otras cosas. Estaba hablando, como siempre. Contaba una experiencia personal, haciendo reír a todo el mundo. Hacía chistes a costa de su propia persona. Si Allerton era X, decidí, sus crímenes habían sido cometidos con el propósito de obtener algún beneficio tangible. Cierto que Poirot no me había dicho concretamente que X fuera un hombre. Consideré otra posibilidad, la señorita Cole. Estaba inquieta siempre, como sobresaltada. evidentemente era una mujer de muchos nervios. Era hermosa. Una enorme y hermosa bruja, concrete. No obstante, apuntaban en ella muchos detalles normales. La señorita Cole, la señora Lutrell y Judith eran las tres únicas mujeres que se habían sentado a la mesa. La señora Franklin cenaba en su habitación. La enfermera que la atendía hacía sus comidas después de nosotros. Tras la cena, me encontraba en el salón frente a una ventana, contemplando el jardín, pensando en cosas pasadas. Desde allí había visto en otra ocasión a Cynthia Murdock, una joven de rojizos cabellos, corriendo sobre el césped. ¡Qué encantadora figura la suya con su vestido blanco! Habiéndome quedado abstraído, con la atención fija en estos recuerdos de antaño, me sobresalté al notar sobre mi brazo el de Judith, que me obligó a apartarme de la ventana, empujándome suavemente hacia la terraza. ¿Qué te ocurre? Me preguntó de pronto. Me asusté. ¿Qué qué me ocurre? ¿Qué quieres decir? ¿Te has portado de una manera tan extraña durante la cena? ¿Por qué mirabas tan fijamente a todo el mundo esta noche? Estaba enojado. Ni siquiera me había dado cuenta de que podía llamar la atención de alguien con mi actitud. ¿Hice eso? Supongo que pensaba en el pasado. Estaba viendo fantasmas, quizá. Bueno, no me acordaba. Tú estuviste aquí cuando eras joven, ¿eh? En esta casa fue asesinada una dama ya entrada en años, ¿verdad? Fue envenenada con estricnina. ¿Cómo era ella? ¿Era una persona agradable? ¿Repulsiva, tal vez? Consideré las preguntas de Judith. Era una persona muy buena, muy amable. Repuse lentamente. Sumamente generosa. Hacía muchas obras de caridad. ¡Oh! Se trataba de ese tipo de generosidad. La voz de Judith sonaba débilmente desdeñosa. Luego formuló una curiosa pregunta. ¿Era feliz la gente que vivía aquí? No, no había sido feliz. De esto me hallaba bien enterado, al menos. Respondí simplemente no. ¿Por qué? Porque aquellas personas se sentían aquí como prisioneras. La señora Inglethorpe, ¿comprendes? Tenía en su poder todo el dinero, facilitándolo en cantidades muy escasas. Sus hijastros no podían disponer de lo que necesitaban para vivir con alguna independencia. Creo que Judith hizo una profunda inspiración al llegar aquí. La mano que se apoyaba en mi brazo oprimió este con fuerza. Es una conducta perversa, perversa. Se trataba de un abuso de poder. No debiera ser permitido. Las personas viejas, enfermas, no tienen por qué disponer de un poder que les permita controlar la existencia de los jóvenes y fuertes. No es tolerable que mantengan a estos atados, irritados, malgastando una fuerza, una energía, aprovechables, que el mundo necesita. Eso se llama egoísmo. ¿No son precisamente los viejos quienes monopolizan esa mala cualidad? Contesté secamente. ¡Oh, ya sé, padre, lo que piensas! Que los jóvenes somos egoístas. ¿Lo somos, tal vez? Pero el nuestro es un egoísmo limpio. Ocurre que nosotros aspiramos a hacer solamente lo que deseamos. No pensamos en que los demás hagan lo que a nosotros se nos antoja. No queremos imponer nada a nadie. No pretendemos convertir a los demás en esclavos. Os limitáis a pisotear si se tercia a quienes interpongan en vuestro camino. Judith oprimió de nuevo mi brazo. ¿No seas así? En realidad yo no he llegado a pisotear a nadie y vosotros no habéis sido tan absolutistas. No nos habéis forzado a seguir determinados caminos. Os estamos agradecidos por ello. creo creo que por mi gusto no hubiera procedido nunca así respondí sincero. Fue vuestra madre quien insistió en que debíais aprender de acuerdo con los errores que fuerais cometiendo. Otro apretón en el brazo. Lo sé. ¿A ti te hubiera gustado obligarnos a vivir como un puñado de gallinas en un corral? Esto me desagrada. Me parece que no lo hubiera resistido. bueno estarás de acuerdo conmigo sin embargo en que unas vidas útiles no deben ser sacrificadas jamás en aras de otras completamente inútiles. Esto se da a veces admití pero no es necesario recurrir a medidas drásticas. Todo el mundo dispone del recurso de retirarse de la escena si no gusta de su papel. Sí pero yo tengo razón ¿no? Tengo o no tengo razón. Su tono era tan vehemente que me quedé mirándola atónito. La oscuridad era demasiado intensa allí para que pudiera verle bien la cara. Judith continuó diciendo en voz baja con un acento que denotaba su preocupación Median muchas cosas normalmente. ¿Se presenta todo tan difícil? ¿Hay consideraciones de tipo económico? ¿Sentido de la responsabilidad? Resistencia a herir a una persona querida. Juegan todas estas cosas siempre. ¿Y existen personas tan carentes de escrúpulos? Ellas saben cómo valerse de tales sentimientos. Hay personas que son como sanguijuelas. Mi querida Judith exclamé desconcertado al observar la furia con que había pronunciado aquellas palabras. ella pareció darse cuenta de que se había excedido en su vehemencia. Entonces se echó a reír retirando el brazo que se había mantenido en contacto con el mío. ¿Me ha apasionado demasiado quizá? Se trata de una cuestión que me saca de mis casillas. Fíjate, sé de un caso que un viejo bruto y cuando alguien fue suficientemente valeroso para cortar el nudo y dejar en libertad a quienes ella amaba, todos la llamaron loca. ¿Loca? Nadie pudo intentar una acción más lúcida, más lúcida y valiente. Experimenté un fuerte sobresalto. ¿Dónde, poco tiempo atrás, había oído yo decir algo semejante? Judith, me apresuré a decir, ¿de qué caso me estás hablando? Oh, no me refiero a personas que tú hayas conocido. Pensaba en unos amigos de los Franklin. Se trataba de un viejo llamado Litchfield. Era muy rico y mataba prácticamente a sus hijas. Nadie podía verlas nunca. Jamás salían. Él estaba loco, realmente, pero no suficientemente, por así decirlo, desde el punto de vista médico. Y su hija mayor le asesinó, declaré. Ah, es que has leído alguna información sobre el caso. Supongo que tú considerarás eso un crimen. Sin embargo, hay que pensar que no fue cometido por motivos personales. Margaret Litchfield se fue en busca de la policía, confesándose culpable. Creo que fue muy valiente. A mí me habría faltado valor para hacerlo. ¿Te habría faltado valor para presentarte ante la policía o para cometer el crimen? Para ambas cosas. Me alegro mucho de oírte decir eso, respondí severamente. Y me disgusta mucho que opines que el crimen puede estar justificado en determinados casos. Hice una pausa añadiendo. ¿Qué pensó el doctor Franklin ante este hecho? Pensó que a la víctima le estaba bien empleado lo Judith. Tú lo sabes, padre. Hay personas que están pidiendo a gritos que surja alguien que las quite de en medio, que las maten. No me agrada nada oírte hablar así, Judith. ¿Quién es el que te ha metido semejante idea en la cabeza? Nadie. Bueno, déjame decirte que todo esto puede calificarse de disparatado. Todo se reduce a un pernicioso disparate. Perfectamente. ¿Dejaremos las cosas así? Judith guardó silencio antes de agregar. Pretendía, en realidad, pasarte un recado de la señora Franklin. Le gustaría verte, si es que no tienes inconveniente en subir a su habitación. Me encantará visitarla. Lamento que se encuentre tan enferma que no pueda hacer sus comidas con todos nosotros. Oh, está perfectamente, declaró Judith con la mayor indiferencia. ¿Se limita a sacar el mayor partido posible de su estado? Decididamente, los jóvenes son poco compasivos. Bien, pues aquí hemos terminado la lectura de hoy con dos capítulos que han sido un poquito cortos, así por eso he leído dos. Ya hemos conocido un poquito a la hija de Hastings, Judith, que parece que, bueno, es joven, ¿no? ¿Cómo diría Hastings? Y Hastings se le ve también un poquito chapado a la antigua, ¿verdad? Y nada, bueno, muchas gracias por todo. Si no te has suscrito también por esa suscripción y eso me gusta, que me ayuda muchísimo y nos veremos en la siguiente lectura. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!